...estaba saliendo por Univisión, pues parece que tras la investigación que se está llevando a cabo del ex tecladista Juan Manuel Rivera Vásquez por estar acusado de agresión sexual, aparentemente estar con una muchachita de 15 años cuando él tiene 40 y pico. ¡Wow! ¡Pues señoras y señores, Univisión ha decidido cancelar el programa! ¡Wow! ¡Eso es fuerte como hay! Porque imagínese, ¿qué usted piensa de eso? Bueno, bueno, este... ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, no, mira, lo que pasa es, a veces uno puede decir, es un poquito injusto de parte de Univisión, pero señores, hay que comprender, mire, Atención, atención, hace tiempo que está en Univisión y todos esos programas que están, pues están grabados y en todos los programas que están grabados tienen al tecladista Juan Manuel Rivera Vásquez. ¡Ah, ok! Entonces, Rocky, el que se... el que ha leído la noticia, que más o menos sabe o la ha escuchado, etcétera, etcétera, pues va a decirle, oye, pero ¿por qué Univisión tiene esa gente a ese tecladista allí? Pues mira, señoras y señores, este, el señor Ramón Pineda, presidente de Univisión de Puerto Rico y de toda Latinoamérica, pues, este, ha decidido, por el momento, hasta que se graben nuevos capítulos, donde, este, pues pueda no estar el, este, el tecladista Juan Manuel Rivera Vásquez. Eso es un revolucionario, porque usted sabe cuánto material hay en la calle con ese muchacho, son 20 años y la gente tiene los DVD, los niños en las casas y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con las ventas? No, tienes toda la razón, Rocky. Entonces, este, hay personas, pues, que dicen, bueno, mientras no me haya pasado a mí, pero hay otros que dicen, no me pasó a mí, pero yo no quiero, no quiero, este, los discos de atención, atención, ese, señores, puede pasar, es una pena, es una pena, es una pena, es una pena, como yo dije aquí, que Víctor Rivera, que es el dueño, el dueño de atención, atención, y el creador. Señores, este muchacho se ha pelado las pestañas para, para que este grupo fuera ahí poquito a poquito, poquito a poquito, a poquito, creciendo, y entonces ahora se encuentra con este revoluque, como yo dije, hay que investigar a ver qué fue lo que pasó. Hasta la fecha no se han radicado cargos contra Juan Manuel Rivera Vázquez. Así que, este, me imagino que estarán, este, entrevistando a la familia de las muchachas, etcétera, etcétera. Yo lo que no entiendo, Rocky, lo que yo no entiendo hasta la fecha, es si los padres, no sé si vive con los papás o vive con la mamá, nada más. Póngala, póngala fotito ahí del muchacho otra vez, un momentito, póngala ahí, para que la gente lo vea. Póngala ahí, exacto. Ahí está, ahí está la fotito. Exacto. Pues entonces, este muchacho es tecladista, claro está, es pianista, le daba clase de piano a la muchacha, 15 años, y supuesta y alegadamente, tuvo alguna aventura con la muchachita en la propia casa. Ay, sí. Me pregunto yo, me pregunto yo, Rocky, ¿cómo es posible que haya surgido eso en la casa? ¿Dónde estaban los padres? Si fue que surgió. Ahí hay que investigar, entonces le van a preguntar a los padres, porque dejan a una menor con... Exacto, digo, y si fue que surgió. Si fue que surgió también. Así que, pero por el momento, señores, ya, atención, atención, los capítulos de ellos no van a estar saliendo en Univisión. Qué pena, qué pena por los demás del grupo, ¿no? Hay mucha también gente que trabaja ahí, que son empleados de Víctor, y de esa producción, y se afectan también, se afectan.